El gobierno holandés abre la puerta a que miembros de la familia real puedan casarse con personas del mismo sexo. Así se lo ha hecho saber al Parlamento el primer ministro, Mark Ruppe. Los tiempos han cambiado, dice. Por lo que, si quisiera, la princesa heredera podría casarse con una mujer. Eso sí, quedaría una cuestión por resolver. ¿Cómo afectaría un matrimonio gay a la posterior sucesión de los hijos? Algo que por el momento no piensan abordar. Hay que recordar que el Parlamento holandés debe aprobar los matrimonios reales, lo que ha provocado que muchos miembros de la realeza renuncien a la línea de sucesión para casarse sin su permiso.